Bueno, Word tiene un montón de cosas. En Insertar se puede introducir un SmartArt. Es un SmartArt. Pues es una gráfica, pero chula, chula. Tiene un montón de cosas que las versiones anteriores no tenían. Por ejemplo, una pirámide. Texto. Jefe o jefa. Encargado. Oficial y... Si quiero meter otra más. Y caballero. Y si quiero meter otra. ¿No te deja? Sí, hombre. Tiene que dejar. Bueno, puedes cambiar el diseño desde aquí. Ah, claro. Te ayuda, te ayuda. Este es el 10, ¿no? Un 10, ¿no? Le puedes cambiar también aquí el diseño. Otro de lleno. Pero yo quiero insertar otro más. Por ejemplo, a un sitio. Agregar. Agregar. Agregar viñetas. Le doy a intro esto. Aquí. Le doy a intro. Pero este modelo no me gusta. Este me gusta más. Cambiar colores. Tiene combinaciones de colores que son visualmente atrayentes. ¿No? Oto. Smart art. Imagen. A ver. ¿Qué es lo que hay por aquí? A ver. Imagen espiral. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Si hago doble clic en la imagen, se abren las fotos y ya puedo meter la foto que yo quiero. Doble clic. Doble clic. El peje sapo se llama eso. Peje sapo. Peje sapo. Uy. Esa fotillo, ¿no? ¿No para tuvea mía? ¿Sabes por qué? Estamos grabando. Puede ser un brodito. Ahí está. ¿Qué cosa más chulo en un momento? Ya digo que es tocar. Tocar, 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 tocar. Y esto de office.com. Y esto de office.com. ¿Está bien? ¿No me sentía? Diseño. Eso son. Programativo. Fases del desarrollo de sonido. Y le voy a cambiar el tipo. Si quiero. Esto es una verdadera virguería. Y ahora voy a cambiar los colorines. Y voy a cambiar el estilo. De derecha a izquierda. A ver. Ah. Si lo digo. Pues ahí tienes un montón de opciones para crear gráficos. Incluso descargados de internet. C-